La dirigencia del FMLN advierte sobre un nuevo intento del Presidente de la República en alterar el orden constitucional, de crear condiciones similares a las ocurridas el pasado 9 de febrero, cuando irrumpió las instalaciones del primer órgano del Estado. Nuestra preocupación, y nuevamente quiero expresar nuestro rechazo a las expresiones del actual presidente golpista, que sigue en una ruta dando señales de romper el orden constitucional de nuestro país. Las señales que seguimos viendo después del 9 de febrero son señales que levantan alarmas a nivel de todas las instancias de la vida nacional. Y sobre todo, haciéndolo en un entorno de utilización de las fuerzas armadas que en las últimas semanas han estado siendo utilizadas de manera inconstitucional. Esta alerta la eleva a nivel nacional y a la comunidad internacional. Sin duda alguna hay que mantenerse alertas, no veo yo que haya un cambio de actitud, no veo que haya un cambio de discurso, y lo que vemos es una confrontación directa, lo que vemos es un discurso de odio, un discurso de división, y casi nunca vemos un espacio para un discurso de armonía social y de armonía nacional. La dirigencia del FMLN han promovido la creación y la formación de una comisión especial para que investiguen los hechos ocurridos el pasado 9 de febrero, y esperan tener respaldo de las otras fracciones legislativas. Son hechos que no deben repetirse y poner en riesgo el proceso democrático de El Salvador, reitera la dirigencia del FMLN. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.